La Asociación del Desengaño tiene ya nueva gestión dirigencial por la gestión 2019-2021. Cumpliendo así los estatutos de su asociación, llevado a elección democrática, son los nuevos dirigentes de esta Asociación del Desengaño. Con esta responsabilidad la preside el doctor Luis Ernesto Velasco Melgar, vicepresidente Diego Abularach Tababari, como secretario general el profesor Eulogio Cujuy Yonima, tesorero el ganadero Carlos Raúl Rivera Arteaga, primer vocal Juan Francisco Arias Roca, segundo vocal Raquel Pinto Cholima y tercer vocal Modesto Rivera Arteaga. El presidente de la Federación, Abdón Asiba Bularach, ministró posesión a esta directencia. ¿Jurar ustedes por Dios cumplir y hacer cumplir los estatutos de fegabeni, de su asociación, y los mandatos emitidos de sus asambleas? Sí, si así lo hicieran Dios, la patria y los ganaderos afiliados, los premios, caso contrario, los demandan. Quedan posesionados como nuevo director de la Asociación del Desengaño. mil felicidades nuevamente y en buena hora. Les deseo que abro. Gracias.